Estamos con el licenciado Román Díaz Vázquez, presidente de la PIMAC, aquí en la FEPAD. Y nos puede decir, licenciado, ¿qué vinieron a hacer? Venimos hoy a ratificar la denuncia iniciada el primero de julio. Hay un curso por hechos probablemente ilícitos dados en la jornada electoral. También demandando recuento total de votos y por respeto a la voluntad popular ante la presentación de ilegalidades e irregularidades. También demandando anulidad de elecciones por violación a derechos humanos de los comparecientes y de millones de mexicanos en el Estado de México, Aguila. Por lo tanto, ratificamos esta demanda de solución a la grave y compleja problemática nacional y regional originada por estas probables ilegalidades. Esta demanda ha sido sustentada, implementada desde el primero de julio por responsables por México, que preside Francisco de la Garza Gil, la Agrupación Política Nacional, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana PIMAC, y los presidentes Román Díaz Vázquez, los compañeros Primitivo Morales Trujillo, y el doctor Olegario Esquivel González, dirigentes de APIMAC, Agrupación Política Nacional en el Estado de México, Alejandro Ortega, Francisco de la Garza Gil, Primitivo Morales Trujillo, Eulogio Carpio, Iván Manjarres, Manuel Salguero, Felipe Ortiz, Armando Juárez, Simón Romero, María Lidia, entre otros. Aquí está la demanda ratificada hoy, en torno a la defensa de la voluntad popular, el respeto a la voluntad popular, en las pasadas elecciones llevadas a cabo en el Estado de México y en Coahuila. Hay una problemática muy compleja que se ha originado, por lo tanto requerimos la intervención de las autoridades nuevamente, ratificamos la denuncia, y les invitamos a la ciudadanía, amigos y amigos de toda la República, a que se adhieran, a que participen en la demanda ya mencionada. Muchas gracias por su apoyo, por compartir este video, y estamos a la orden. Gracias a los medios de comunicación, y a todos los dirigentes y ciudadanos, aquí presentes, que vinieron a ratificar esta demanda, en defensa de la voluntad popular, la democracia y el pueblo mexicano. Si ustedes les gustan, se acercan en una propia su documento, llevarlo a otro lado, con la recomendación, que es como comentador de asesores, y a su vez el debate, para emitir la fecha, a la cual, puede haberlo a la misma. Nada más reiterar, que estamos solicitando, entrevistas, audiencia personal, para planteamiento, y o demanda de ciudadanización, de los partidos políticos, y candidatos, ciudadanas, por las razones y motivos, que les exponemos personalmente, principalmente, que los partidos políticos, son entidades, constitucionales, de interés público, y que son financiados, y se dan al pueblo, y por lo tanto, creemos que los ciudadanos, tienen derecho, para reclamar, esa, esa ciudadanización, de los partidos políticos, y en esta, entrevista, o audiencia personal, con el presidente, del distrito, nacional electoral, estamos solicitando, también, que, invite a todos los partidos, a los dirigentes, todos los partidos, de los partidos nacionales, y a los medios de comunicación, para que nos escuchen, y nos den respuesta, a los planteamientos, sí, claro, por supuesto, no, 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 volvemos a solicitar, a nombre de la, CONCAM, Confederación Nacional de Proyectos, y Asociaciones de Abogados de México, en la cual, yo soy el delegado, de la Ciudad de México, pues, que nos haga efectivo, la petición, al artículo octavo, constitucional, el derecho de audiencia, y que, pues, puedan recibir, para poder hacer, el planteamiento directo, del espíritu, que acabamos de presentar, claro, así, que, porque cuente con ello, obviamente, tenemos que, hacerlo llegar, que nos emparten, los tiempos, y a su vez, con todo gusto, están en las mejores, este, posibilidades, ¿verdad?, de hacer su petición, de tenerlo, escuchando, y a tener, todo el contenido de la, licenciado, es un planteamiento, también, de la agrupación, política nacional, Acción Ciudadana, PIMAC, porque hay que recordar, que la ley general, de partidos políticos, le otorga, a esta agrupación, política nacional, y a todas, la posibilidad, de hacer convenios, o acuerdos, con los partidos políticos, para postular, conjuntamente, candidaturas, en las próximas elecciones, las candidaturas, serían de carácter, ciudadano, desde luego, que los partidos políticos, nos escuchen, para hacer ese acuerdo, ese convenio, y en su momento, proponerles, un grupo de candidatos, ciudadanos, que estén en ellos, como puede decir, el doctor Marta, y otros, pues eso sería todo, y más a eso, pues, si tendría que ser, la verdad, establecido en la ley, no podemos ir más allá de eso, les queremos agradecer, a ustedes, como representantes, del INE, el Instituto Nacional de Electoral, ante CIFE, la buenísima atención, la recepción, que desde un principio, no tiene, no tiene nada que agradecer, este es su casa, esta es su demostración, este, y pues yo, a nombre del mismo, presidente, de las presiones electorales, y todas las presiones de la institución, este, nos damos la bienvenida, si les puede mantener, si no nos inviten, se nos hace, les agradecemos, la fecha, usted nos la señala, en unos días, sí, claro, gracias, entidades de interés público, y por lo tanto, es un derecho, de los ciudadanos, pedir, diálogo, con, la autoridad electoral, y los, dirigentes, de estos partidos, puestos nacionales, para el efecto, de plantearles, que la problemática nacional, está muy difícil, en el país, la situación, cada vez se pone, más compleja, y crítica, por lo tanto, esta coyuntura, político, del 2018, es muy importante, para el país, y por eso, urge, la ciudadanización, de los partidos políticos, porque esto, se debe al pueblo, y el pueblo, tiene derecho, a participar en ellos, está con nosotros, compañeros, si gustan, dar su nombre, y algún mensaje, en torno a la ciudadanización, de los partidos políticos. Ok, muy buenos días, buenas tardes, soy el doctor, Marcantino Ramírez Gutiérrez, soy el delegado, en la Ciudad de México, de la Confederación Nacional, de Colegios y Asociaciones, de Abogados de México, y vengo a apoyar, a nuestros compañeros ciudadanos, para poder saludar, a nuestro presidente, del Instituto Lorenzo Córdoba, de Anelo, y si no, a algunos de los funcionarios, que fuera que atendir, pues de atendernos, porque venimos, unos ciudadanos, a plantearles, esta intención, de nosotros, de que podamos participar, y podamos coactuar con ellos, en este proceso electoral, somos ciudadanos, y como ciudadanos, tenemos el derecho, de tener una audiencia, según el artículo, octavo constitucional, tenemos ese derecho, a que nos atiendan, de forma pacífica, y en este momento, lo estamos haciendo, por las vías, de las redes sociales, queremos aplicar, el artículo octavo constitucional, el derecho, de petición, de una audiencia, no solicitamos, más que nada, poderlos saludar, que sean humildes, igual que nosotros, porque venimos, de forma, respetuosa, y humilde, a saludarlos, y a platicar, cinco minutos, en esta entrevista, estamos solicitando, que se invite, a los dirigentes, de todos los partidos, políticos nacionales, y a los medios de comunicación, para tratar, este tema urgente, en el país, de la ciudadanización, de los partidos políticos, algún comentario, Francisco, algún comentario, Antonio Cavanzo, yo soy Antonio Cavanzo, igual vengo, de la APIMAC, igual, de la misma manera, para que, como los compañeros, han comentado, exponer, esta problemática, esta situación, que es, bastante, interesante, creo, para nuestro país, lo de las cuestiones, de las candidaturas, ciudadanas, es, esto, ahorita, igual, como lo comentó, el compañero, es, en base, al artículo, octavo constitucional, derecho de audiencia, pero, sobre todo, creo que, este instituto, es un instituto que está abierto, y creo que nos, va a entender el planteamiento, tal y como lo vamos a hacer, lo hemos, ahorita, presentado, por la oficina de partes, y bueno, lo vamos a hacer, ya directamente, con el consejero presidente, esa es la situación, y, esperamos, bueno, que tenga buena, cortina esta situación, gracias. Queridas amigas, estimados amigos, hoy, día del abogado, este 12 de julio, queremos, compartir con ustedes, reconocimiento, especial, presea, o medalla, que recibimos, este reconocimiento, especial, otorgado, en el evento, magno, llevado a cabo, el día de hoy, en Tlaxcala, Tlaxcala, por la institución, nacional, de la celebración, del día del abogado, 57 conmemoración, o sea, lleva 57 años, agradeciéndole, al doctor, Jorge Eduardo, Pascual López, y a la distinguida, jurista, María Elena Medina, por el otorgamiento, que nos han hecho, a su servidor, Román Díaz Vázquez, de este reconocimiento, especial, por trayectoria, académica, y al compromiso, a favor de la sociedad, y en la trascendencia, lo compartimos con ustedes, amigas y amigos, porque en la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana, APIMAC, fundada en 1989, y actualmente con registro vigente, en el Instituto Nacional Electoral, como Agrupación Política Nacional, consideramos, que todos, todas, todas, las personas, son, somos abogados, porque, cuando menos, en alguna ocasión, o en muchas, abogamos, defendemos, apoyamos, algo o alguien, causas justas, cuando menos, se aboga, en favor de sí mismo, y se defiende, causas justas, la lucha, por un país más justo, más próspero, y equitativo, por eso, APIMAC, Agrupación Política Nacional, que gira en torno al conocimiento, para la unidad y superación de México, les felicita, a todos, y cada uno de ustedes, a todas las personas, que nos estén viendo, amigas y amigos, porque todos ustedes, son abogados, en la tu sensu, nosotros, desde hace tiempo, venimos manejando, en APIMAC, la teoría, o la propuesta, de que todas las personas, son abogados, en amplio sentido, o la tu sensu, por lo que ya manifestamos, defendemos, si apoyamos, a alguien o algo, a causas justas, desde luego, nuestra felicitación, también, a los distinguidos, abogados, y abogadas, en estricto sentido, ¿quiénes son estos? Todas y todos, los abogados, egresados, de instituciones, de educación superior, y que se, distinguen en su ejercicio, que tienen como actividad, en la administración pública, en la docencia, o cátedra, y desde luego, en la práctica, o quehacer legislativo, la creación de las leyes, la administración de justicia, pero también, desde luego, en el clásico, y tradicional ejercicio libre, de la profesión, de abogado, de abogada, por ello, nuestra felicitación, para todas y todos, y además, les comentamos, compartimos con ustedes, que este reconocimiento, que hemos recibido, y que, se los dedicamos a ustedes, sirve, para que, a partir de hoy, los martes, y los jueves, tengamos, el foro permanente, sobre temas, constitucionales, de amparo, casos concretos, y ganados, así como, quien desee, en transmisión, en vivo, por Facebook, sobre una diversidad, de temas, por eso, la asociación, profesional, interdisciplinaria, les saluda, les felicita, y les invita, para que participen, martes, y jueves, recuerden ustedes, que este reconocimiento, lo compartimos, con todos, los que nos están viendo, les invitamos, y les agradecemos, compartir este, este video, y, les reiteramos, nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestro aprecio, el refrendamos, nuestra amistad, y nos ponemos, a sus órdenes, mañana, es jueves, a las cuatro, de la tarde, estaremos, nuevamente, transmitiendo, en vivo, y les invitamos, a las jornadas, constitucionalistas, y en la descripción, de este, video, verán ustedes, algunos, otros, videos, que les enviamos, en, obsequio, de este día, del, abogado, muchas gracias, aprovechamos, para, agradecerles, la referencia, de su amistad, y, desde luego, de su apoyo, apoyo, y participación, les damos, nuestros teléfonos, para todos los que quieran, hacer alguna pregunta, sobre, temas de amparo, de constitución, y de casos concretos, de litigio, porque, el lema, de esta organización, APIMAC, es el conocimiento, para la unidad, y superación, en México, saludos, y hasta la próxima, ojalá puedan compartir, este video, y gracias, de antemano, su servidor, Román Díaz Vázquez, presidente, de la APIMAC, continuamos, aquí en Tlaxcala, en la celebración, del 57 aniversario, del día del abogado, la asociación, interdisciplinar, de México, acción ciudadana, APIMAC, con registro, vigente, en el INE, como agrupación, política nacional, servidor, como presidente, Román Díaz Vázquez, tiene el honor, nuevamente, de manifestar, están aquí, varios compañeros, del comité, directivo, de Estado, México, y nacional, con el honor, en el foro, permanente, ciclo, los grandes temas, más retos, y personajes nacionales, de Estado, con el doctor, Jaime Cárdenas Gracia, hoy, galardonado, hoy reconocido, como uno de los grandes, abogados, constitucionalistas, de este país, al cual le pedimos, por favor, que nos dé un mensaje, doctor, por favor, además, un gran luchador, por, como nosotros lo hemos dicho, por un México, más justo, más próspero, y equitativo, en la línea, constitucionalista, como la trae, APIMAC, APN. Muchas gracias, por las palabras, inmerecidas, quiero decir, que esta agrupación política, de la cual ustedes, forman parte, es una gran agrupación política, nacional, nacional, porque defiende, de causas, sociales, causas económicas, causas, jurídicas, para transformar, para transformar, a nuestro país, para ponerse de lado, de los más necesitados, de los más débiles, de las personas, que sufren las carencias, de un sistema capitalista, injusto, yo, yo, me congratulo, estar en estos momentos, con los abogados, que presiden, esta agrupación, política, nacional, tener contacto, con ellos, porque, Soy solidario con sus luchas, las comparto y creo que muchas agrupaciones políticas nacionales y asociaciones de abogados debieran tener esta actitud crítica alternativa acerca de lo jurídico para defender los grandes valores de todo ordenamiento legal que son la justicia, la libertad y en nuestro país particularmente la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y la cooperación entre todos los mexicanos. Felicidades. Muchas gracias doctor, muchas gracias a todos y seguimos dando sus órdenes. Me voy antes de que me deje mi coche. Gracias. Aquí en la cámara Gilda Fernández transmitiendo en vivo desde Tlaxcala, licenciado Román Díaz Vázquez. La ciudadanía de toda la república mexicana y del mundo, amigas, amigos, hoy aquí en la hora ciudadana y constitucionalista de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, les saludamos y les damos muy buenas noticias. Les compartimos con ustedes estos oficios donde el Instituto Nacional Electoral reconoce, antes Instituto Federal Electoral IFE, reconoce a la Acción Ciudadana APIMAC, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, por lo que consideramos que él es un éxito enorme, resultado de una lucha de más de 15 años. Efectivamente, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México nace como Asociación Civil en 1989 y en el 2005 obtiene el registro como Agrupación Política Nacional, gracias a la participación de ciudadanía de toda la república mexicana. Hoy queremos compartir con ustedes esta buenísima noticia, en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral ratifica y reconoce en consecuencia el registro, el registro como Agrupación Política Nacional a estos esfuerzos de muchos años, de muchos años y que por lo tanto compartimos con ustedes este éxito, este registro. Asimismo, les informamos que esta Agrupación Nacional tiene y realiza actividades que giran en torno al conocimiento, conocimiento para la unidad y la superación en México. Por eso verán ustedes que todas nuestras actividades giran en torno a la promoción y difusión del conocimiento en general y en lo particular de la legalidad y de la constitucionalidad. Nosotros consideramos que de más y mejor esté preparado un pueblo, ese país tendrá la posibilidad de salir más adelante en el afrontamiento y solución de los problemas y retos nacionales. Es desde el conocimiento de todos la grave y compleja problemática que vive México, que vive nuestro país. Por ello, nosotros estamos abocados a esta difusión del conocimiento y promoción del mismo de manera interdisciplinaria. Es por ello que también queremos compartir con ustedes estos éxitos e invitarles con este registro a la ciudadanía, amigas, amigos, a todas, a todos en la República Mexicana que quieran ser representantes, coordinadores en sus comunidades del conocimiento para la unidad y la superación en México por el poder ciudadano, que también es el lema de esta Agrupación Nacional Acción Ciudadana PIMAC. El poder ciudadano por el poder ciudadano, el conocimiento para la unidad y la superación en México. También les compartimos que estamos en la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Nacional y todos los que sean representantes, coordinadores, podrán serlo también de la promoción y difusión del conocimiento y cumplimiento de la Carta Magna Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reiteramos, cumple este año un siglo, un siglo de promulgación o de existencia de esta Constitución y nosotros consideramos que estamos en un año importantísimo para que de una vez se conozca la Constitución. Aquí en esta foto que están viendo ustedes, estamos con el licenciado Colosio, en el año de 1994, la revista Proceso publicó en este mes de febrero de 1994 una síntesis sobre, sobre la, un balance sobre la campaña política de Colosio, su servidor Román Díaz Vázquez tuvo la fortuna de estar sentado junto a Luis Donaldo Colosio y salió en la revista Proceso de febrero de 1994. Lo compartimos con ustedes, allí estamos en la Facultad de Derecho, también compartimos con ustedes esta, esta foto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater. Y bueno, compartimos con ustedes estos éxitos para que todos los que quieran ser representantes, coordinadores de sus comunidades, nos manden un correo a programadeamparo.com.mx o bien constituciónamparo.com.mx o amparoderechos.com.mx y Facebook Román Díaz Vázquez. Contáctense con nosotros, gracias por restarnos en este momento, acompañando con la deferencia de su atención y, amigas, amigos, les invitamos por Día del Abogado, este sábado y sábados posteriores, a programas especiales dedicados a todas y a todos por Día del Abogado, porque todos finalmente, como lo hemos dicho, son, todos son abogados, porque todos los seres humanos, aun cuando no sean licenciados en Derecho, en algún momento abogan, abogan cuando menos por sí mismos, por sus hijos, por sus grupos, por sus padres, por sus amigos. Abogamos todos porque por un país más justo, más próspero y equitativo. Por eso, estos sábados especiales van dedicados a ustedes a la una de la tarde en la colonia Nápoles mañana y los sábados siguientes y a las seis de la tarde en Xochimilco. También, aquí compartimos con ustedes algunas de las actividades que hemos tenido desde hace muchos años y aquí el documento por el cual se nos otorga la declaración de vencedor en la práctica forense de amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, concurso de oposición, presidido por el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, cuya imagen aquí está presente. Les invitamos para mañana y los sábados siguientes al foro permanente sobre ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes personajes y además problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales. En este ciclo, foro permanente, hemos hecho reconocimientos a Mariano Otero, a Luis Donaldo Colosio, al mismo Jesús Cristo en Semana Santa y a otros más. Les invitamos a quien quiera que le hagamos algún reconocimiento por su trayectoria y su lucha. Se ponga en contacto un poco con nosotros, son personajes nacionales y regionales y hasta mundiales. También, querido auditorio, les comentamos que mañana, sábado, trataremos el tema del amparo como instrumento a nivel de salvación nacional, informes sobre amparos ganados, los últimos juicios de amparo que hemos ganado en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral y además trataremos temas, avances y nuevos derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad de México, innovaciones como las alcaldías, las alcaldías, los concejales, sistema de protección constitucional y también trataremos el tema sobre los avances en la defensa de pensionados y de jubilados y de trabajadores en general, culminando con la presentación de Olegario Esquivel González, Primitivo Morales Trujillo, Eulogio Carpio y otros como el maestro Francisco Míñez Apresa, Amarante García, que trataremos sobre el foro que se está organizando para llevarse a cabo sobre el medio ambiente en 15 días próximamente en el Estado de México. También informaremos sobre los juicios ya admitidos y en trámite en defensa de la voluntad popular y del voto de la democracia y desde luego en la lucha por un país más justo, próspero y equitativo y en las pasadas elecciones. Muchas gracias a su servidor Román Díaz Vázquez. Para continuar, hace uso de la palabra el doctor Román Díaz Vázquez para su mensaje. Muchas gracias. En primer lugar, queremos como agrupación política nacional, Acción Ciudadana Interdisciplinaria de México, fundada en 1989 como asociación civil, que ha obtenido su registro como agrupación política nacional en el 2005. En ese intero desarrollo, hemos tenido la fortuna, la grandiosidad o sublimidad de encontrarnos en ese camino con avanzada liberal democrática. Desde hace tiempo, hemos coincidido con avanzada liberal democrática y desde luego con su presidente, el gran jurista, economista, perdón, gran maestro y gran líder de líderes, al cual mis compañeros de APIMAC, aquí presentes, que voy a mencionar, si gustan levantarse, por favor, para proceder a dar un aplauso, enviar el reconocimiento a nuestro gran líder, Manuel Jiménez Guzmán, a todo el presidente y a todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? No voy a mencionar el pleno de todos, a algunos, porque me transportaría el tiempo que tengo asegurado para mi exposición. A la compañera Emily Lardinois, por favor, si pasa al frente. A Lidia Vela, a Felipe Cruz, al doctor Olegario al frente, para que den ese aplauso. A Gilda, al doctor Antonio Basundo, Álvaro Paredo, el formador al frente, para que den un aplauso. A todos los que están en la universidad, por este ejemplo. Gracias. 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 A otro gran personaje, sin hacer menos a nadie. A todos y cada uno de ustedes, desde luego. Pero, significativa, especial y particularmente, a nuestro gran amigo, el gran jurista también, doctor Luis Gómez I. Presidente de Avanzada Liberal Democrática aquí en la Ciudad de México y un saludo para Hugo de Jesús Zamora Granada. Bien, miren, gracias compañeras, compañeros y a todos. La exposición que traíamos o que tenemos prevista para dar en este egregio y trascendental evento magno, aquí en la Casa del Pueblo a nivel nacional, en el Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados, lo voy a hacer a un lado para mejor expresar algunas reflexiones, argumentaciones en torno a lo expuesto por nuestros dilectos o egregios, como decía mi maestro Ignacio Burgoa, expositores que nos han antecedido aquí en esta tribuna, pero, principal y fundamentalmente, al mensaje de nuestro presidente nacional, Manuel Jiménez Guzmán. Esa exposición resalta y es muy importante su seguimiento y desde luego apuntar al respecto y decirle, maestro Manuel Jiménez Guzmán y a todos, que la Interdisciplinaria de México se adhiere y se suma conjuntamente con muchas organizaciones que participan en el Parlamento Constitucional Nacional Rural a ese movimiento nacional, liberal, ciudadano, que usted en su momento venció o no, iniciado o dado en la conferencia, ¿sí o no? Aplausos. 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 ¿Por qué? Miren. ¿Cuál es efectiva, real y trascendentalmente es importantísimo para nuestro país? En este año, en la Interdisciplinaria de México le hemos hecho reconocimiento, hablando de conmemoración en el 145 aniversario del fallecimiento del Benemérito de las Américas, que lo hemos hecho, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio en un aniversario más luctuoso como de su muerte. Se lo hicimos y somos seguidores, férreos, incansables, y entusiastas de Don Mariano Otero Méstez que hasta ahora en el Estado Mexicano creemos le está haciendo una mínima o mayor justicia, porque Mariano Otero Méstez es un mexicano a finishing. clara, desde luego como todos y cada uno de ustedes. Pero, hablando de don Mariano Otero Mestes, luego llegamos con Juárez y con ese movimiento ciudadano nacional liberal, como decía Manuel Jiménez Guzmán, estamos en la víspera del 2018 desde suma trascendencia, relevancia e importancia por la situación en que se encuentra grave, tremenda y casi catastróficamente el país, ¿sí o no? ¿Cómo está el país? Pero bueno, vamos para allá. Mariano Mestes, Mariano Otero, a los 30 años, gracias a su enjuntia y empuje y demás, logra que se instaure o se implante el juicio de juicios, como nosotros le denominamos, o el conocido popular, grandiosamente como juicio de amparo a nivel nacional, a los 30 años. Pero, desafortunada y lamentablemente, muere tres años después, y hablando de defensa de la soberanía nacional, maestro de a todos y a todas, no sin antes, antes de morir, fue uno de los únicos tres senadores, de los tres senadores de la República, de los tres mexicanos nacionalistas y defensores de la soberanía nacional, que se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual nuestro país perdía, cedía, reconocía el cercenamiento de más de la mitad del territorio nacional. Pero se nos fue a los 33 años. Se lo hicimos también a Cristo en su momento, en Semana Santa, y dijimos, y viene con Juárez, dijimos en su momento, nadie podrá decir que Jesús Cristo no es un personaje con trascendencia universal, desde el punto de vista único y exclusivamente a un pueblo, sin meternos a cuestiones religiosas. Ahora, con el benemérito de las Américas, traemos a corazón eso que dijimos de Jesús Cristo. Dijimos en su momento, maestro, dijimos en su momento, que ahora, el benemérito de las Américas, nadie en el mundo podrá decir que no es un personaje nacional, con trascendencia mundial, por eso, cuando menos en América, es el benemérito de las Américas. Pero bueno, decía nuestro maestro, Manuel Jiménez Guzmán y presidente, decía, Juárez es hombre de leyes, sí o no. Pero también otro compañero hablaba de los valores, creo que de uno de ustedes, de los valores. Entonces, ahí le agregamos y decimos, es hombre mexicano, excepcional, de los valores. Por ahí va ya nuestra propuesta y planteamiento medular, ya casi final. Estamos, por eso mencioné a esos tres grandes personajes que también en su momento se les ha hecho, se está haciendo reconocimiento como María Lutero, estamos ahora, todo este año, en la conmemoración de la promulgación del centenario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos mis antecesores, o la mayoría, ha hablado, si no lo veo también, ha hablado en la constitución, en las constituciones. Les faltó mencionar la de 1824, desde luego la centralista en su momento, que fue muy buena la centralista, no obstante su corte conservador, porque fíjense ustedes que la constitución en 1824 no consignó, no contempló un catálogo de derechos fundamentales como los derechos humanos a los humanos, a los que se refería, el maestro Manuel Jiménez Guzmán. Andaban por ahí desperdicados algunos. Contempló un reclamo constitucional como un vestigio del famoso juicio constitucional mexicano, pero no tuvo catálogo de derechos fundamentales. Y la de 36, sí, y era de corte conservador. Incluso un cuarto poder, famoso cuarto poder, que se encargaba de velar por el cumplimiento de esa constitución, esa era su función. Pero bueno, hablando de constituciones, estamos, y ahora me voy para terminar y no cansarnos y no salirme del tiempo de colocarle, ¿cuál es en la actualidad? Toda la vida hemos hablado muy bonito, maravilloso de Juárez, y qué bien, siempre lo haremos, pero in, 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 ¿qué? Juárez en la actualidad. Estamos de ese centenario de la Carta Magna Nacional. Estamos ya con una nueva constitución vanguardista del gran avance, que es la de la capital, de la República Mexicana. Por ejemplo, nosotros planteamos en su momento que ya no solamente se hablara de seres humanos, sino de los seres vivientes en general. Hay otras cosas que no voy a, no vamos a mencionar en este momento. La constitución de la Ciudad de México ya trae el respeto ya no solamente a los seres humanos, sino a los seres sintientes. ¿Qué fenomenal está eso? Por lo que otro día podremos abundar al respecto. Bueno, dijimos en su momento ayer las invitaciones que nos hicieron en la constituyente. Tenemos una constitución en el centenario y muchos no la que conocen. Mucho menos se cumple, o sí se cumple en la práctica o en la realidad. Entonces, terminaríamos. ¿Cuál es hombre de ley, y de valores? Urge, urgente, porque creemos que no hay otro instrumento mejor que el derecho para la resolución, ya lo dijeron mis compañeros, la resolución, ahora diríamos, de la grave y compleja y la problemática que le asisto, que vive este país tan maravilloso. Nosotros siempre hemos dicho, ¿cómo es posible que un país tan rico? Lo decía el maestro Anál Jiménez Guzmán, de otra manera, solo decimos esta. Pero, ¡oh! ¡Qué paradoja! ¡Qué tremendo! ¡Qué catástrofe! ¡Qué contradictorio que más de 80 o 90 millones de mexicanos en pobreza! Mientras decían, maestro Manuel, los estadounidenses o los gringos, le agregaríamos, los canadienses, medio mundo o muchos extranjeros, casi saqueando el país, las riquezas mineras, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, instrumento insuperable para la solución de la problemática. ¿Por qué no, maestro Manuel Jiménez Guzmán? ¿Por qué no lanzamos, y lanzamos en este momento, una convocatoria, lo decía también la maestra, usted era la maestra Lucía, ¿verdad? Convocatoria Nacional a la ciudadanía y organizaciones de toda la República, ya que estamos en este aniversario lucroso, pero además en la promulgación, en el centenario de la promulgación de la Constitución, para que en este país se cumpla. De esa manera, porque decía Manuel Jiménez Guzmán, Juárez inspira toda una serie de cuestiones, nosotros le agregamos, Juárez nos inspira, nos estimula y nos debe de incentivar para que hoy, en la actualidad, logremos un país más justo, más próspero y más equitativo. Nada más, hablando de leyes y de Constitución, nada más con que se cumplieran, me permiten tres, cuatro cuestiones. Una, en este país, ordena la Constitución, debe de existir un justo, justo y equitativo reparto de la riqueza. La primera, esta es la Constitución. La segunda, que la autoridad sirva verdadera y efectivamente al pueblo. Si dimana del pueblo, la Constitución sostiene y en consecuencia ordena que ese poder, que esa autoridad se instituya para beneficio del pueblo. Otra, aunque esté muy reformada, pero con que se cumpliera eso, otra situación sería para el país. Termino, la democracia, no se ha hablado de democracia, democracia desde el punto de vista constitucional, que nos dice la Carta Magna Federal, cuyos centenarios tenemos este año. Democracia no solamente debe ser un orden jurídico o un sistema de gobierno, sino un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento. Ojo, autoridades, diputados y senadores, todo el mundo. La autoridad, digo, la Constitución, no dice que debe de haber aquí un empeoramiento. Pareciera que la Constitución dice que debe de haber un empeoramiento, porque cada vez está peor o mal las cosas. Sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y también se refería a Manuel Jiménez Guzmán, los derechos fundamentales y todos mis compañeros que han pasado aquí. Ahora la Constitución Nacional obliga, ya no solamente a respetar y observar, cumplir los derechos humanos, garantías constitucionales, sino a promover los derechos humanos. Y lanzamos esa convocatoria nacional a todos los que quieran participar para el 26 de julio. 26 de julio, a todas y a todos, para que entonces honremos más y mejor, recordemos más y mejor y nos inspire Juárez, nos estimule e incentive en la actualidad para que se cumpla, pero no se va a cumplir por arte de magia o por obra de quien, del espíritu, en fin, o de alguien por ahí, de más allá, de donde sea. Se va a cumplir, primero conociéndola y luego promoviéndola a todos y cada uno de nosotros, su cumplimiento, perdón que me soné y que me maché un poco de tiempo. Muchas gracias, maestro, 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 maestro... ...de que nos hunde con sus palabras el abogado amparista, premio nacional de abogacía a nivel nacional. Licenciado, sugerimos. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes, conjuntamente con los más de 100 millones... ...presentan... ...ya. Nuestro gobernista invitado al licenciado Robert, muchas gracias. Hacemos de mantener, por eso, un tiempo para que los abogados ya no regresemos. Señores miembros del Presidium, vamos a dar paso a la conferencia. El licenciado Román Díaz Vázquez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Román Díaz Vázquez recibió el segundo premio nacional de abogacía 1990. Desde 1997, es titular por oposición de la Cátedra Práctica Forense de Amparo en la Facultad de Derecho de la propia UNAM... ...en la que también imparte las materias de teoría general del Estado, Sociología y Amparo. Misma actividad que desarrolla en la Universidad del Valle de México, en la que imparte varias materias. El licenciado Román Díaz Vázquez es un ferviente convencido de que el amparo es el instrumento por antonomasia... ...para corregir las desviaciones del Estado en la definición e instrumentación de políticas públicas... ...cuando éstas lesionan el derecho del pueblo mexicano. Por lo que lo ha utilizado con frecuencia, habiendo ganado el primer amparo contra el Senado de la República por la ley del Issste... ...en contra de la reforma laboral, en lo que atenta contra las garantías sociales, prestaciones y conquistas laborales de los trabajadores... ...así como en relación a las reformas estructurales, energética, educativa, etcétera... ...y otros muchos relacionados con temas cruciales para la sociedad. Fue expositor en el coloquio sobre el proyecto de la nueva ley de amparo... ...organizado por el Instituto Mexicano de Amparo y la Facultad de Derecho de la UNAM... ...así como en la consulta nacional sobre las reformas al amparo y la reforma penal federal en la Cámara de Diputados... ...recibiendo un reconocimiento por sus aportaciones jurídicas en este tema. Convencido de que es necesario el cambio en las formas de participación ciudadana en el foro público... ...se ha manifestado desde hace años por la reforma política que contemple las candidaturas ciudadanas... ...la revocación del mandato y el referéndum en las grandes e importantes definiciones del gobierno. Conductor durante años de programas de televisión... ...así como de radio, específicamente en Radio Fórmula, Radio Chapultepec, Radio 6.2... ...con el fin de impulsar la creación de una cultura de la legalidad. Ha impartido numerosos cursos, diplomados y conferencias en todo tipo de foros... ...particularmente en las universidades públicas y privadas del país. Se queda con ustedes el licenciado Román Díaz Vázquez. Muchas gracias, licenciado Gabriel de Alba. Al representante de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...que los valores y los principios deben ser posesión o patrimonio fundamental... ...en los seres humanos en general. Desde la actitud al presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes... ...licenciado Francisco Frausto Ruiz Esparza... ...lanzamos a nivel nacional la convocatoria... ...por la compleja y difícil problemática que sobre todo ahora... ...la que es posible que más de 70 millones de mexicanos... ...en pobreza de la importancia de tener una constitución... ...constitución de la capital de la república... ...o la conmemoración del centenario de la constitución general de la república. ...porque vamos a intensificar la promoción de manera ciudadana y social... ...la promoción del conocimiento y complementación de la constitución... ...desde un principio estamos promoviendo... ...que toda la república debe de tener injerencia o incumbencia... ...en esta carta magna... ...estaba el maestro Burgó, ahora sí lo menciono... ...escuchándonos y le digo maestro... ...ahora ya no es la tetraquía del amparo sino la pentraquía del amparo... ...porque a esos cuatro... ...debe de estar usted junto de ellos maestro... ...en vida se lo dije... ...debe de estar usted... ...con la connotación o denominación... ...del maestro del amparo... ...tenemos ese juicio de amparo... ...y su trascendencia... ...su trascendencia... ...que ahora... ...a nosotros... ...nos ha llevado... ...a implementar... ...el método... ...con la expresión... ...del amparo... ...con nuevo amparo... ...de los derechos humanos... ...y desde luego... ...en cualquier problemática... ...valores y virtudes... ...que en cuanto... ...brillan en la actualidad... ...por su objetivo... ...venimos desarrollando... ...un programa... ...denominado... ...el poder real actual... ...y el poder ciudadano... ...vinculado a todo el Estado... ...de que incluyan... ...amparo y protección... ...de la justicia... ...de la justicia... ...de la Unión... ...contra los senadores... ...por no haber escuchado... ...ante la ley del... ...no es formidable... ...porque... ...da cumplimiento... ...a la Constitución... ...la Constitución... ...establece... ...pues el famoso... ...estado de Derecho... ...e todas... ...y la ley... ...a la ley... ...sí... ...y la ley... ...consegrados... ...ya contemplados... ...los famosos... ...derechos... ...derechos humanos... e invitarlos a representar y coordinar el programa de constitución y amparo permanente para la gente contra injusticias y arbitrariedades. Queridos distinguidos estudiantes, nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Plataforma Universitaria Constitucionalista de la República Mexicana. Estamos aquí para dar el mensaje de felicitación, hacerle distinguir a toda la comunidad universitaria, específicamente a la de leyes de derecho de constituencia de la constitución escolar. También invitar a todos los estudiantes, a todos los ciudadanos que quieran constituirse en representantes coordinadores del programa de constitución y amparo permanente para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!